Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a la Megatron manía, sí, no, no es Megatron manía, es este, pues sí, digo, ya habrán visto que revisé a Megitron, Megitron, ay señor, no, Megatron de la primera película, de Michael Bay, y esta vez se toca el turno a Megatron Genkei, sí, que es el Megatron, que está, esta versión de Megatron, más bien dicho, está basada, comparte el molde con The Classics, que tiene su tapita naranja, me parece una pistola Nerf, vaya, ¿por qué? Porque, pues, las estúpidas leyes absurdas que dicen que, pues, no se pueden comerciar juguetes que parezcan armas, pero sí puedes comprar un arma en X o Y tiendas, saludos Estados Unidos, así son de doble moral, bueno, pues aquí tenemos esta versión de los japonesito, ¿verdad? de Transformer Genkei, que utiliza este molde con este decorado que parece un, digo, yo no creo que la gente sea tan mensa que para que se crea que esto es como un arma de verdad, o sí, o ustedes, ¿qué opinan? Yo digo que no, o sea, esto a Legua se ve que no dispara ni en defensa propia, ¿no? O sea, véanlo, o sea, por favor, se le ve hasta lo liviano, ¿no? O sea, no, es un molde muy padre, la verdad, de Megatron, porque, pues, ahora sí que volvimos a revivir cuando se convertía en pistola, tiene que ir su gatillo que es funcional totalmente. No pueden empuñar de esta manera. Pues, para jugar, ¿no? Para jugar bonito, ¿no? Para andar ahí haciendo maldades, dándole ideas a los asaltantes. Tiene su mirilla roja, ahí. Muy bien, con sus logos Decepticon, acá. Ahí está, para que lo vean. Muy bien, obviamente su mango. Muy bonita, la verdad, se ve muy, muy elegante en este color. Digo, obviamente, vamos a hacer la revisión de la figura que sacó Hasbro. Espérala muy pronto. Junto con Optimus, en Timonet Classics. Entonces, para pasar a otro tema de mayor importancia, ¿verdad? Este, pues, digo, véanlo, o sea. Pues, no, o sea, esto, se ve que, bueno, ya. No dispara, está muy padre. Es un must have. La verdad, sí, es una figura muy padre. Vamos a, como cuántas veces dije que estaba muy padre, padre, padre. No importa, cuéntenlas. Vamos a transformarla. Obviamente se abre de aquí, así. Vamos a abrir la toma. Ahí está. Vamos a transformarla, separarla de aquí. Muy bien. Como pudimos ver, venía unida. Con estos postes y pistolas. Postes y pistolas, buenas noches. Postes y entradas. Ok. Ya, me entendieron. O sea, nosotros la abrimos. Y vemos todo este bellísimo mecanismo. Ok. Digo, a mí, a mí sí me gusta, ¿eh? No voy a decir que me gusta la pistola porque es como que un autoalbur. Entonces, mejor me callo. Entonces, vamos a empezar a... Levantamos su... Aquí venía la mirilla esta. La podemos levantar así. Levantamos el torso de mi meguis, meguis, ra, ra, ra. Muy bien. Lo volteamos así. Porque, como ya... Esto va aquí encajado. Muy bien. Entonces, vamos a bajarlo. Se atora. Se sube y se voltea. Y la... El barril este se convierte en su... En su brazo. Por ende, aquí escondida. En los rincones. Está su mano. No me corté las uñas precisamente porque sabía que iba a hacer este esfuerzo. Entonces, pues ya acabando esta revisión, amigos. Me las voy a cortar. Vamos a subir esta parte así. Bajamos todo esto así. Y... Aquí tenemos su... Su otro brazo. Digo, vean nada más la pose en que quedan las piernas. Digo, obviamente ya sabemos que son sus piernas, ¿no? Vamos a pasar esto para acá atrás. Vamos a acomodar bien sus piernas aquí. La enderezamos. Sacamos sus... Sus piecitos y su taconcito. Otro piecito. Y su taconcito. Si tuviera alguna... Herramienta, ¿verdad? Que me permitía... Esperen un segundo. Bueno, tuve que ir por una alicata. Para... Que pudiera yo... Sacar la... El piecito este de acá. Pero ya por fin lo saqué. Por eso esta pausa gigante en el video. Yo me tardé como siete horas. Ahora aquí en la parte de atrás. Estaba así. La levantamos. Y aquí tiene un pivote. Que cae aquí en la espalda. Entonces lo que hay que hacer es... Doblar toda la parte de atrás de... De Megatron. De la funda de la pistola. Sin albur. Que cabe. Y ya regué. Porque pues obviamente que esto va así. Ahí está. Entonces ponemos sus... Sus bonitas de casa acá. Separamos sus pies. Estos... Estas partes de acá. De los pies. Los vamos a levantar hacia arriba. Para que se le vea acá. Su... Su... Su piecito acá. Como... Por su típica patita característica. Como quien dice de verdad. Este... Estaba así. Los levantamos así. Vamos a estabilizar a este muchacho. Como así. Este señor lleno de maldad y odio. Y no me refiero a mí. Me refiero a Megatron. Aquí bajamos el logo. En el pecho. Subimos. Y voilà. ¡Vualá! Tenemos a... Megatron. ¿Qué es? Genkei. Estoy... Estoy dormido. Vamos a acomodar acá su hombrito. Muy bien. Lo podemos poner así. La pose muy maluca. Tiene sus articulaciones acá. Rodillas. Piernas. Entonces podemos ponerlo acá. Es más. Esperen. Esperen un segundo. Porque ustedes lo quieren ver de cerca. Y me refiero a Megatron. Y aparte aquí se me estaba olvidando. La verdad. Pues hay un menso. Aquí obviamente se levanta este. Es correcta que lo dije. Bueno. ¿Por qué no tiene mano? No. Sí está bien que aquí tiene su cañón. Y va aquí hacia arriba. Entonces. Podemos ver a Megatron Genkei con sus dos manitas. Que pues sí traen su agujerito para utilizar algún tipo de cañón. Pero pues no. Se lo quiere. Dice que no. Que está bien así. Que él tiene. Que él es muy acá. Esperen un segundo. Porque ahí está. Ahí está. Este. No. Te muevas. No bueno. Vamos a hacerle su respectivo. Ustedes disculparán. Su zoom. ¿Verdad? Pues para que se vea como se ve. ¿A poco no? Vamos a ver su. 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 Vamos a ver su carita de Kellogg's. Tiene el típico. Este. El típico. El típico casco de Opti. De Optimus. No. Buenas noches yo. El típico casco de Megatron. Que es acá su. Su cabecita. Y acá como sus orejeras acá. Cachetitos. Su. Carita llena como de odio. No. Fiesta llena de odio. Este obviamente es Megatron. Este tiene que estar enojado. Su logo de escéptico. Muy padre. Ahí en. En el pecho. Con todo ese detalle de. Esculpido. Sus cadereitas. Sus pierneitas. Sus piecitos. A mí no me desagrada que se vean las partes de. Del. Del arma acá atrás. Se ve muy bien. Vemos con su cañón. Así se ve el perfil. Por detrás. Así también. Pues a mí. Me agarró bastante. Incluso esta figura yo la agarré. Con un vendedor desprevenido. ¿Por qué? Había pasado un día en la semana. Viéndola en el puesto. Y pregunté. Buenas tardes caballero. ¿Cuánto cuesta esta figura? Me había dicho que. Creo que me costaba mil cuatrocientos. Ah. Pasó una semana. Volví a pasar. Y el mismo caballero de la triste figura. Me dijo que costaba ochocientos pesos. Entonces corrí al cajero. Lo saqué. Creo que le di el dinero. Y me eché a correr. Porque yo sabía que estaba más cara. Entonces. Pues la conseguí. Por ese módico cantidad. Desafortunadamente. Ya no hay. Pero bueno. Así pasa cuando sucede. Son esos golpecillos de suerte. Ay. Este ya está por acá. Ahí está. Vamos a ver a Megis. Así. Para que lo vean de cuerpo completo. O de cuerpo presente. Como dice Laura allí. Muy bonito. Pues sí amigos. Yo estoy esperando con ansias. El set ese que viene de Optimus. Y Megatron. Plaquete Platinum. De Hasbro. Pero bueno. En vía de mientras. Verdad. Los dejamos con esto. Porque es el mismo molde. Diferentes aplicaciones de pintura. Habrá que ver. Cómo viene esta versión. Digo que. No nos va a decepcionar. Para nada. Así como lo están haciendo. Últimamente. Me refiero. Que están haciendo las cosas bien. Últimamente. No que nos están decepcionando. Digo para que no pongan palabras en mi boca. Es una figura muy bonita. La verdad. Muy padre. Es el revival del Megatron de arma que vimos. Es una aproximación que podríamos tener. Wow. Bueno amigos. Pues yo. Yo. Yo me despido. ¿Verdad? Porque ya saben que pues aquí. Pues este muchacho espanta. Luego quiere acá su estudio. Bueno. También. Luego pasan a empezarse a apagar las cosas. Y no. Sale la niña. Este. Lo estamos viendo. Ahí. Denle ese encargo. Su like. Compártalo. Este. Transformers. Genkei. Megatron. Este. De Takara Tomy. Muy bonito. Muy lleno de maldad. Muy. Megatronoso. Ándale. Nos vemos en la que sí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!